La participación de la ciudadanía es fundamental a la hora de evaluar la gestión de las entidades del gobierno. De hecho, herramientas tecnológicas como las redes sociales, las transmisiones en línea y otros canales tradicionales fueron claves en la rendición de cuentas del Ministerio TIC del año 2011, cuando miles de colombianos opinaron y preguntaron vía Internet. De igual manera, se hizo en el reciente Acuerdo para la Prosperidad en TIC, realizado en Manizales en febrero de 2012. También de manera presencial, expertos del sector TIC aportaron ideas durante el evento. Trabajaron en temas como infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios, mientras más de 3.500 ciudadanos participaron de la discusión a través de una moderna plataforma virtual. Este año, estas y otras herramientas digitales serán parte de la rendición de cuentas que el Ministerio TIC presenta a los colombianos.